Por, Ayinomé, tan rápida, tan rica, la marca número uno de Bolivia. Salsa criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano. Hecho en casa, hecho en Bolivia. Con Doña Gusta, tu sopa gusta más. Hola, hola, hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos sean a la cocina del día. El día de hoy prepararemos un delicioso ají de fideo. ¿Por qué Carlitos lo pidió? Pero Carlitos no está. ¿Y ese dónde se habrá ido? Alguna travesura, tal vez está encima del obelismo. Pero siento paz, ¿sabes qué? Paz y tranquilidad. Me encanta. Cuando usted viene, Doña Gusta, usted me transmite esa tranquilidad, esa tranquilidad de la abuelita. ¿Tú también, Manolo? Claro, pero todos sentimos eso, Doña Gusta. Ay, Dios, qué lindo. Voy a venir más seguido, entonces. Eso es. Chicos, bueno, vamos a hacer nuestro ají de fideo. ¿Qué necesitamos, guaguay? Vámonos con la receta, ¿les parece? Aparte del fideo, ¿no? Receta en pantalla. Tomen fotitos. Vamos con la receta, por favor. Gracias, señor director. Vamos a necesitar pampa, aquí rojo, fideo, arveja y fideo que usted quiera. Carne picada, chuño, orégano, sal, pimienta y pimentón. Eso, eso, pimiento morro. Yo digo con el fideo que usted quiera porque a mí me gusta el fideíto, el corbatito. Corbatita también, puede ser coditos con otros fideíos. Con cualquier fideo, pero ¿sabes cuál es la clave? Hijo, ¿cuál? Para mí, carne picada, porque con carne molida no es igual. No es igual, exactamente, exactamente. Vamos a ir dando esos tips. Mientras yo voy sofriendo un poquito el ajo con un poquito de aceite, miren, un diente de ajo. Vamos a comenzar con el ajo, no con la cebola. Al revés de lo que siempre acostumbramos. Acostumbramos, vamos a comenzar a sofreír, pero a fuego bajito. ¿Para qué? Para que no se nos queme, para que bote mucho más aroma y mucho más sabor. ¿Ok? Mientras yo voy sofriendo esto a fuego bajo, Richard peda las mejores salsas contigo. Richi, J.R. Miren, miren, miren lo que tengo por acá. Esta colección de Cris. Tengo la salsa de maní criolla, como ustedes pueden ver, o la salsa para churrasco. La que ustedes quieran, porque nos gusta que disfrutes lo mejor. Un sabor único y tradicional para compartir en familia y amigos. Sí, señor, ahora sí, más que nunca. Para disfrutar, claro que sí, con las salsas Cris. Sí, los mejores sabores para toda la familia. Claro que sí. Ahora aquí les voy a mostrar esta salsa para arroz y pollo. Esta es la que yo se las recomiendo. Y para que ustedes la puedan disfrutar. Sí, señor. Salsas criolla de Cris, hechas en casa, hechas en Bolivia. Salsas criolla de Cris, el sabor que nos une. Tenemos muchos sabores en Bolivia. Podemos disfrutarlos de acuerdo a nuestras tradiciones. Y por eso Cris ha pensado en esta salsa de maní criolla para el churrasco, para el arroz con pollo, las yajuitas. No sé, ahora, ¿cuáles quieren ustedes, muchachos? Yo quiero el yajua, por favor, porque ají de fideo sin yajua no es ají de fideo. No, no es ají de fideo. La verdad, ahora sí, ya saben, Richard Pereira, la lanzada. Vamos al grito. Eso es. Ahora sí. Maní, 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 maní. Muy bien, maní. Y por supuesto, la ajuita para la señora. A mí, aquí cerquita. Con delicadeza. Ay, corazón. Todo un caballero, todo un caballero, Richard Pereira. Entonces, seguimos con nuestra preparación, chicos. Comenzó a transparentar el ajo. Quiero que vean por acá. Comienza a volverse medio transparente. Transparentar, no caramelizar. No caramelizar, totalmente diferente. Y está a fuego bajito. Ahí es donde vamos a colocar cebolla. Les aconsejo que utilicen cebolla morada en este caso. Algunos utilizan cebolla blanca, también es bastante bueno. Si utilizan cebolla morada, la vemos bastante bien. A mí me encantaría tener esa conversación que tienen ustedes dos. La cebolla morada, ¿no? Que este es más bueno. Los que somos malos en la cocina, los que no nos acordamos, así como que... ¡Oh! Es interesante. Hacer tu hijo nunca es tarde para aprender. No, para nada. No, no, no. Aprender, no. Memorizar es el problema. ¡No! ¿Sabes qué? Aunque no creas la cocina, esto es muy intuitiva. Es cosa de ver, digamos, de uso muy picante, muy fuerte. No, entonces utilizo esto trita. La idea es que tengas un poquito de intuición y vas a ver que lo vas a recontra lograr. Aparte, hijo, no me vas a dejar de mentir. Hay un libro como agua para el chocolate que refleja muy bien como los sentimientos, pues, atraviesan incluso el paladar, ¿no? Como cocina. Así también vas a despedir a tus guaguas. Si estás triste, triste, si estás alegre, rico te vas a decir. Eso es cierto. Tienes toda la razón, doña Ortiz, porque cuando uno cocina feliz, la comida sabe mucho, mucho más rico. Así es, guau. Seguimos haciendo eso. Estamos sofriendo la cebolla. Ahora sí vamos a dejar que la cebolla vuelva a transparentarse junto con el ajo. Ya. Y que se cocine bastante, bastante bien. ¿Está bien? Manolo, el transparentarte es un punto antes de la caramelización. Es dos puntitos antes, por así decir. Después de transparentar, comienza un leve caramelizado y luego es un punto caramelo. ¿Has visto, hijo? Bueno, chicos, permítanme un segundo, por favor, porque está ahora con nosotros ya la estrella del programa. Sí, está con nosotros la estrella del programa y les estoy hablando de nuestra riquísima sopa a Ginomén, la que tenemos acá en su presentación vaso. Manolo, ¿querías picantes? Obvio que sí. Claro que quería picantes. Obvio que sí. Yo te invito a que tú puedas, Manolito, probar el nuevo sabor a Ginomén gallina picante, que lo tenemos acá ya en nuestro mostrador, que es la sopa que tiene la combinación perfecta de exquisitos fideos y sancionador, que le dé ese toque deli que tanto nos gusta a los bolivianos. Y ahora, picante, Manolo. Obvio que quería, y claro que lo he probado, Héctor, porque a mí me encanta Ginomén vaso, porque tiene ese saborcito de caza que tanto me gusta, que tanto me encanta. Y te pregunto a ti que nos está sintonizando. Ya probaste a Ginomén vaso, a Ginomén tan rápida, tan rica. En su presentación que la tenemos acá, este es a Ginomén pollo, a Ginomén carne, a Ginomén gallina picante, que es lo que ahora nosotros le estamos mostrando. Para que usted lo pueda probar en tan solo tres minutos, no se necesita más tiempo, es espectacular. Así es, así es. Ya saben, tres minutitos, gallina picante, que es mi favorita porque querías picante, ya lo tienes junto a Ginomén vaso. Volvemos con nuestra receta, chicos. ¿Qué estás haciendo? Ya está, comenzando a transparentar, ¿ok? Si se puede mostrar, por favor, está transparentando. Vamos. Ahí estamos, comenzando a transparentarse. Ah, bueno, es adivino, ¿no ves? Después el ají. Exactamente, vamos a colocar ají rojo. Importante que sea este ají molido, no ají en polvo. No, no, no. ¿Ok? Hay ají rojo que es picante y hay ají rojo que no es picante. En lo personal, esta es una mezcla de ambos. Ah, de los dos. De los dos. ¿Por qué? Porque me gusta que tenga un poquito de picante más que no sea incomible. No, y aparte también las guaguas quieren comer ají de polvo y no, pues. Para las guaguitas es importante que no sea. A esto vamos a dejar coser, pero no mucho. Mayormente les digo, vamos a hacer coser en este punto, cuando tiene poco líquido el ají, bastante tiempo. En este caso, nosotros vamos a dejar que el ají cocine unos dos minutitos. Y con el agua que vamos a colocar, ahí va a terminar de coser, ¿ok? Entonces, estoy colocando esto. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Richie? Tengo una buena sugerencia para ustedes. Ay, Dios mío, de vos, hasta veneno. No, algo delicioso. Ay, ¿sí? Un chicharrón, ¿qué le parece? Eso es una cita. O un fricasé. Ay, qué... O un mixto. Puede ser. Ay, qué del... O cualquier otro platito tradicional, parte de nuestra culinaria, solo en Free Carrier. Venga a disfrutar de nuestro mejor sazón de La Paz para Bolivia. En todas nuestras sucursales, en la zona sur, en el centro de la zona de La Paz, en Miraflores. Estamos en Socoraxi. ¿Dónde quiere ir, doña Ortiz? Yo, ahorita, por la cercanía, Miraflores. Perfecto. Allá disfrutamos de Free Carrier, con una sazón que solamente ella, la señora, y ellos también, lo disfrutan. Del crocante. Tú lo quieres, yo lo pruebo. Ante, no es un charrón. Sí, sí. Qué rico. Qué rico. Espectacular, espectacular, Richard. Creo que ya tienes una cita con doña Ortiz para ir a comer fricasse. Estamos... La invitación está abierta. Con todo el club de fans vamos a ir. Ah, bueno, te vas a ir. Una vez a la área. Somos como 50. Y bueno. Vamos. Vamos. Eso es, vamos. No se diga más. ¿Qué cosa? Pues acá tu chullo aquí de... Carnecita picada. ¿Qué corte? Yo le sugiero caderita, para que sea suavito. Cadera. Sí, pero si no... Yo le pongo bistec ya. ¿Perdón? Bistec. Un bistec también. Queda bastante bien. Vamos a colocar la cadera. Y junto con eso vamos a colocar arvejas. A mí me gusta bastante esa arvejita en el ají de pide. Así que una media tacita queda bastante, bastante bien. Y quiero que vean esto. Cómo está tomando colorcito espectacular. Vean. ¿Qué le parece, doña Artista? Realmente como usted lo prepara. Hay muchas formas de preparar el ají de pide. Nosotros tenemos solamente una que estamos poniendo a su consideración. Porque tal vez usted dice, no, yo le pongo estito, le saco el otrito. Pero bueno, hay varias formas. Cada quien tiene su estilo. Sí, y más aún si estamos hablando de un plato que se come en realidad en todo Oriba. Claro. No, en diferentes regiones se lo cocina de manera diferente. Algunos un poco más seco, otros ahogadito. El fideosucho también, que es bastante parecido. O sea, eso lo deja a su consideración, como dice Héctor. Para que puedan hacer de otra manera diferente a la que ustedes hacen en casa. Y por ejemplo, yo prefiero que le ponga carne molida. Por ejemplo, yo al final, ya para emplatar, como dicen ustedes, quesito rallado encima. Los dioses comen así. Queda bastante bien. Chicos, ¿les gustan estas sogas? Chicos, nos encantan y paulitas. Doña Paola. ¿Dónde podemos encontrar estas soitas mientras yo quedo sano? Ya nos volvieron doñas aquí a todas. Bueno, ya se viene el Día de la Madre. Saben que ahí yo estoy buscando regalo para mi mamita y que sea de la marca Oster. Hoy tengo una propuesta que les va a encantar. Se los voy a mostrar hasta solo unos segundos. Pero antes, déjenme hablarles de las ofertas que tenemos en vales de consumo y compra de productos. Sí, porque se acerca el Día de festejar a la Reina de la Casa Igevero Limitada, distribuidores de la famosa línea de electrodomésticos y línea blanca, Oster, pensando en las mamás, les ofrece. ¿Vales de consumo? Sí, contamos con vales de consumo acorde al presupuesto de su empresa, entidad o institución en nuestras tres sucursales, La Paz, Cochabamba y también Santa Cruz. Y pedidos de compras, así que podemos facilitar a su empresa una lista con descuento en más de 30 productos. Donde podrán escoger el producto deseado para cada trabajador o podrán escoger un solo producto para regalar a todos sus trabajadores de su empresa, entidad o institución. En nuestras tres sucursales, ya saben, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Nuestra prioridad es brindarles las mejores opciones en su compra, por lo cual les ofrecemos descuentos especiales sobre el valor total de su pedido. Además, pueden contactar a la marca Oster a su correo o visitando las tres direcciones que tienen en las tres ciudades. Y ahora sí, acompáñenme a revisar lo que tengo en esta mañana, chicos. Ustedes en la cocina se van a sorprender con este maravilloso horno que nos permite hornear, sostar, gratinar y calentar los alimentos de la manera más rápida. Tiene un temporizador de 120 minutos. Miren la puerta de vidrio, con un mango muy, muy ergonómico para agarrar. Ahí están las bandejitas. Y de verdad que en este horno van a poder preparar unas delicias increíbles. Manolito, ¿qué nos prepararías en este horno? Un lechoncito, porque ¿sabes qué es lo bueno? Que tiene calor arriba y calor abajo para que el curito quede crocante. Les recomiendo este horno Oster. Y aparte, a veces nos quemamos la mano cuando abrimos el horno. Esta manila no se calienta si van a poder utilizarla. El temporizador, me encanta. El temporizador. ¿El horno es el creme brulé, no? Sí. ¿Cuándo vas a hacer el creme brulé? Nos quemamos con el horno. Y te lo hago creme brulé. Polito, Polito también. Estamos ganando con Polito. Por este lado, miren, estoy retostando estos fideitos. ¿Fideitos? Ya. Algunos le llaman alambres, otros le llaman cola de ratón. Manolito me decía que estos fideos son de semolina. Exacto. Los fideos, estos duros, están hechos a base de semolina. No es una pasta al huevo, como se llama. ¿Para qué? Para que tenga bastante tiempo de duración. Eso es, ¿ya? Entonces, miren, yo me voy a quedar haciendo esto. Me quedo revolviendo el ají por acá. ¿Ya? Y subimos la música, que es el ají de fideos. Esa sensación deliciosa. Y atentos en casa. Usted sabe, ¿cuál es el secreto para que todas nuestras sopas queden deliciosas? Y todos quieran repetir en casita. Pues es Doña Gusta, marca número uno en Bolivia, que le da más sabor a todas mis sopas. Yo siempre uso Doña Gusta Costilla en mi sopa de Chairito. Me queda buenísima, de verdad. Encuentro en Doña Gusta en los mercados, sí, en su mercado favorito, o en la tienda más cercana a su casa. ¿Y tú ya usaste Doña Gusta? Recuerda que con Doña Gusta, tu sopa gusta mucho más. Manolito, ¿lecesitas Doña Gusta hoy? Exacto. Mira, voy a colocar, vamos a colocar, ya tengo por aquí, Paulita, mi disco, Doña Gusta, morrón. Esto es un morrón, es mitad de morrón rallado, ¿ok? No picado, no, ralladito, que es el secretito importante. Voy a colocar agua, chicos, agüita. Para que sea jugo, no te olvides que el ají de fideos de hoy tiene que salir jugosito. Exacto, exactamente. Mil gracias a las personas de Jevero por estas olas. Ya les dije dónde pueden ustedes encontrar. Bueno, Paulita les dijo, porque son espectaculares. Se dieron cuenta, no se pega absolutamente nada. Ahora quiero que vean. Doña Gusta, de Costilla. Aquí va un secretito igual, vamos a abrir uno, por acá, Doña Gusta, para que se den cuenta que no solamente es en sopitas, sino en un ají de fideos. Ah, ese es tu secreto, guau. Este es un secreto, bastante, bastante bueno. Y un sobrecito más. No necesito más que dos sobres, en este caso, para que nuestro ají de fideos quede espectacular, chicos. Entonces, colocamos esto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar el fideos que ya está retostado. Primero el fideos, eso es la papa. ¿Perdón? Primero el fideos. Primero el fideos, luego la papa, en este caso. Primero colocamos el fideos, escurriéndolo, y que pasen tres minutos contados y colocamos la papa con el chumis. ¿Por qué? Necesito que la papa cierta cantidad se deshaga para que tenga un espesor bueno, y la otra cantidad quede enterita. Ah. Perfecto. Vamos adentro con los fideos. Eso es, con el fideito. ¿A qué hora está metiendo? Bien tostadito, bien doradito, como tiene que ser. ¿Quién te gustaría cocinar el ají de fideos, Maranita? ¿Perdón? No lo aprendí. Esta receta es en realidad de mi novia, esta es la que me la cocinó para mí, así que un beso, mi amor. Esta receta van a probar y me van a decir qué les parece. Pero mandale bien pues el beso. Un beso gigante para vos, mi amor. Mil gracias por la receta. Y esos saludos cada vez son más cariñosos. Totalmente, pero así tiene que ser. Un besito, un besito. Muy buenas tortas. Vámonos a un corte, después de tres minutos colocamos las papitas. Y listo, nos vamos con nuestro fideos. Ya volvemos. Eso. Buena búsqueda dice. Este sector fue auspiciado por... Allí no me, tan rápida, tan rica. La marca número uno de Bolivia. Salsa criolla de Cris, inspiradas en el sabor boliviano. Hecho en casa, hecho en Bolivia. Con Doña Agusta, tu sopa gusta más. Ya terminamos nuestro ají de fideos. Son dos minutitos más que vamos a terminar. Carlitos, llegaste. Llegué. Yo estaba apretando. Ya llevo, ya llevo. Hermano, estoy hasta mi babero porque esa olla es solito para mí. Así es, así es. Tenemos más contigo, Héctor. Se ve muy rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!